la tuya es cooperativa busca la cooperativa la cooperativa es esta que pone pista, pasaporte tendras que ser vale me las quitas joder deja nonito tu me estas zorrando que te cagas señora, señora como te llamas tu, osama tu me cago en la puta mierda que hay que hacer ahora os lo digo a ver esta no es la cooperativa la cooperativa pone cooperativa ah no, yo pensé que era esa no, 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 pues no hay que buscarla vuela como puedas, tendras que pasar otro día sin que tengas guardias buscar los objetos que necesitaras consejo multijugador esa, 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 buena, buena erubi joder estoy ciego, esa es mi cama en serio ahora es un momento en el muelle de carga del avión hay una cosa interesante que la tendras que prestar algo de atención si quieres que estare un despliegue a tiempo hay que ir al muelle de carga nos podemos hacer un paracaídas y tirarnos por las puertas rojas acuérdate que las individuales no funcionan has mirado la caja de cámaras? no tiene nada no tiene nada voy a coger itens por si acaso es un martillo un martillo, para untarle el cráneo al viento ostia hola que me deje este par lifserpeado pues no lo sé jajajaja No te he hecho un Herubi Mierda, pues ahora sí Ahora sí te he hecho un Herubi Tú no puedes acceder piloto automático ¿Por qué? ¿Qué tramo? ¿No tramo nada? Ah, podemos sabotear el piloto automático Bueno, no sé lo que se puede sabotear o no Pero yo me he tenido que hacer un Metal Gear Para que me estés... La multijugada es sin cargo, no es Vale, hay que encontrar alguna cosa Que sea crafteable Que sea como un tema de hackeo Si no te importa, encárgate de buscarla Tío, por tu puta culpa, Serpi ¿Qué has perdido? A ver Pues un bate de béisbol, un martillo y la lija Y un ladrillaco ¡Ey! ¡No, soy de la puta caja! Te jodes ¿Pero qué coño hay que hacer? Hay que buscar la cosa de la bodega de Caragot Que ya está Que es para hackear el sistema No, 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 no Hay que hacer tanques de oxígeno para llenar una balsa hinchable La acabo de encontrar yo Ah, pues ¿Dónde está la balsa? Abajo Ah, no, la bolsa es... No lo sé Ufff ¿Ah, la balsa la tienes tú? La balsa está abajo Vale, pues yo tengo una bolsa de oxígeno para llenarla ¿Cuántas hacen falta? No, no lo sé, un puño No lo sé ¿Qué hay que hacer? Está chunga, eh O sea, hay guardias... Mira que son cuatro guardias Pero están repartidos estratégicamente para tocar la polla ¿Por qué siempre vas con la... ¿Por qué siempre vas con la lejia? Está la balsa, está la balsa, está la balsa A ver, aquí de visitante Estoy en la cocina, estoy en la cocina Pastel, se van a hacer Espera, espera, estoy mirando... Estoy mirando a ver si está lo del aire este Entra, corre, entra ¿Para qué? Ah, vale, vale, gracias Voy Voy, 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 voy ¡Alejó! ¡Aaaah! ¿Tanques de oxígeno que te lo encontraste? ¿Tanques de oxígeno o lo tuviste que hacer? Lo tengo, lo encontré, lo encontré Vale, pues hay que buscarlo No, pero estoy petado de gente A ver, Ubi, ¿qué quieres dar a Nonito? Vamos para arriba ¿Qué ha visto abajo? Es que va para abajo Sí, claro Hola, ups Yo tanqueo, yo tanqueo ¡Iyo! ¡Iyo, que le dejéis a Nonito! ¡Apone! ¡Hostia, que viene todo, Ubi! Vale, mierda Está al fondo Eh, None, van para ti Erubi, vete a ayudar a Nonito Vale, ya está inflada, creo ¿Ya? Así de fácil Otros dos tanques Ah, vale ¡Me deja espada! Bueno, todavía tenemos el 60% de la cárcel hecha Así que Yo me voy a echar una sística Que tengo que recuperar vida Yo tengo... ¿Cómo que me tienes? ¡No me tienes! ¡No me tienes! ¡Uaaaa! Voy a anotar esto ¡Joder! Oye, teniendo la enfermería al lado ¿Por qué me llevan hasta mi puta celda, tío? Porque aquí no funcionan las enfermerías Solo para ellos Aquí funciona la enfermería Pero solo para los cuales ¿Qué no es por meter prisa? Pero el tiempo ha bajado muy rápido, ¿no? No, no, no Parece que sí, pero no ¡Poño! El piloto está rodeado ¿Cómo que no puedo estar ahí? Pero que acabo de salir de mi celda ¿Qué hace? No puedes salir de tu celda Aquí, en el momento que sales Ya eres enemigo Vale, estoy... Ah, vale, sí Acabo de ver... ¿Osama? Sí Si Está Osama que si Soma Jajajajajaja Y me tumba al final Hay mucho policía Y me tumba a uno de vida Hay po... Realmente hay pocos El tema es que están distribuidos estratégicamente Una polla pocos Una polla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis solo en una planta, tío Es que no hay más Hay ocho guardias Hay tres plantas Eh, ahí hay unos guantes ¿Eso meterá otros guantazos o algo? No, por eso no Mira Osama, ya viene a tocar la polla ¿Tú, paliza? Vamos a pegarle una paliza al gilipollas El puta Vale Los tanques de oxígeno son como son, ¿no? Hostia, vaya hostia Vaya un fucá que estaba Los tanques de oxígeno son como... Vale, tengo otro, tengo otro, tengo otro Tengo otro Hay que ir para arriba, tío Entenone, 20 Ya lo he visto Mierda, tío Coutroff, déjame pasar Además, hay muy pocas Hay muy pocas No me lo tragas, no me lo tragas Vale, te ayudo, anda Venga, la enfermería al lado Que dejes a nonito Deja a none Que dejes a none Que dejes a none Siempre la tiene conmigo Ay, none, none, none Que tengo un toque de oxígeno Que no me mate, none Acábalo tú Que solo le queda... Gracias Suerte que tenía medicinas ¿Cómo? ¿Qué tenía? Eh, un destornillador Gracias en el ojo Ahora qué, ¿eh? Ahora qué Tengo un peine Hay que buscar el tanque de oxígeno Otro tanque de oxígeno Estará más... Husein Vamos a meterlo para ahí Husein Pues está este Vamos a meterle a esto Au Au, hay yo, hay yo Acáce pegándome a mí Pero será, puta Que dejes a nonito Pero, ¿qué le ha pasado conmigo? Que dejes a noni Hostia, hija de puta Pero te mueres ¿Tiene el tanque de oxígeno eso? No Aquí no hay nada Hay un palo Aquí ¿Aquí? Hay armas en el... No, hay... Ahí tampoco Vamos a mirar, pero... Hay que moverse rápido En esa caja hay armas ¡No! Ah, pa'l culo ¿La caja hay armas? ¿Qué caja hay? En la caja... Esa es la caja de lo que te confiscan No, ahí tú tiras un mechero y mierdas Si, hay una palanca y un martillo La palanca no está Vale, vamos a subir la tira Eh, sí, pero tened cuidado Oh, what the hell Tened cuidado que tengo medio cuerpo De polo chico Os lo habéis comido ¿Quién es tú? Cash Cash, tío Yo lo siento No, pero vamos a pegar una No, no, pero perdenos antes Sí Me voy a meter el tanque de oxígeno, anda Ya estás corriendo Te van como 17 policías No, no, no pasa nada Estoy todo... Estoy todo... Soy todo dangerous Un tanque más ¿Tienes un tanque ya? Que no, que falta un tanque Ah, vale A ver dónde está Hola, hola Yo creo que... Eh, Brauston ¿De dónde vas con ese Warhawk? ¿Esa puerta? Está en esa puerta No, no, ya la hemos mirado a Herbie y yo ¿Sí? Bueno Alguna nos hemos dejado, tío Camarone Definite con más orgullo Por culo el cuatro de los... A ver... Ahora hay que subir arriba ¡Ay, mierda! Esta de aquí no la hemos visto Hombre Estoy pegándome con... Y se asoma El tema es que no tengo esta mina ya Ahora sí No está, tío No está tampoco No hay más ¡Cash! ¡Déjame en paz, hijo de puta! A correr ¿La del fondo? Tal vez Esta es la de confiscar Mira, mira Esto es pesado Sí, no, la verdad es que son muy pesados Del pie suelta Joder, tío Dejadme en paz un poco, tío Ahí la ha mao Ahí la ha mao Me dio cuerpo de policía en el culo Hola, None Ah, ah, fuck No, no, no ¡Suelta! ¡Suelta la puta mierda! ¡Sherpy! A ver, Hussein ¿Te podías ir a... Hostia, tú Tenemos a todo un cuerpo de policía aquí, eh Yo estoy adentro de la... Ya lo sé Por eso no he ido para ir Fuck off ¡Que dejadme en paz! Dios, ¿Dónde coño puede estar? ¿Cómo eras? Lo han mirado todo No, algo nos hemos dejado Venga, Cotro se toma por culo Yo he mirado todas las cajas ya No, None, ayúdame Está blandito A ver, tonto Está blandito, ¿qué te dice? Una bolsa Bueno, gracias ¿A dónde vas, Alige, eh? Gracias, ni Eh, ya... Abajo, venga Corre, corre, escoltadme Corre, corre Antes de que salga el cabrón de Cotro ¿Ya lo has encontrado? Sí, 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 run No, no, no Por aquí abajo, por aquí abajo No, no, no Por aquí, None Oh, fuck, es verdad Jajajaja, None as None making the None Y contra... Ah, mierda, fuck off Vale, yo voy a inflar, ¿vale? Te abandono como una rata ¿Por dónde has ido? Por abajo ¿Qué suena? Ya, eh, pues el colchonito Ya está, None Fuck, fuck Es que no sé por qué, None, tío Venga Es que, es que, es que Habéis ido para arriba Y no era para arriba Que no, None Es que eres un inséxico Venga, que... Por la escalera Me van a matar No, me van a matar No, me van a matar A por None, a por Nonito Ah, no, aquí no es None, es en el medio ¿Dónde estoy yo? Que voy, que voy Es que me habéis liado Era para mí No, te has liado tú solo Habían otras escaleras, tío Podrían haber ido bajando Hostia, tú, 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 None Ten cuidado Tienes toda la policía aquí Vamos, vamos, vamos Que dejes a Nonito Ah, pero porque mira por mí No lo sé Pero quieres dejar a None Y morirte de una puta vez Hijo de puta Ya está Vamos Otro Joder, tío Este sí que está en mina, eh Ah, pero por mí otra vez Es por el sombrero, yo creo Vale, mierda Tanto mal Puta Ayuda Ayuda Y si te meto yo Por mí Corre, corre No, no, sal Vamos, vamos, vamos Yo te protejo Ay, 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 no Aquí no se puede bajar, eh Como que no No Hay que bajar Da igual Hay que hacer el Metal Gear Por ahí Hostia, tú Vaya sorpresa, chaval Ha sido como Tío, por eso Por eso me he cumplido En la escalera Ah, no Otra vez Es que estoy hablando de mi Erubi, ¿qué has liado, tío? Nada, me estaba perdiendo Hostia, pues ahora sí que nos queda poco tiempo Hostia, tú Nada, hay que pelear, Erubi No tengo vida Yo no tengo que hacer nada Hay que esperar a que Regenerarse de vida Hay que esperar a que Puto Puto ¿Te has tirado también, en serio? Oye Es que no se ve una mierda, tío Tú, a la de tres no se ha borrón, espérame Venga, no te llevo conmigo No, no Vale, yo te acerco Vale, no te acerco ¿Vas a ponerlo un poco, tú? ¿Eh? 4 A tomar por culo Y que va a ponerlo, empieza por ti Que yo también estoy muerto Va por orden Tú, que Tráelo, tráelo tú A la habitación, tío Uf Hola, tres corremos Hola, Erubi Vale, vale Vamos juntos Espérate, que me regenero la vida A ver, según bajáis a la izquierda Hay uno, eh Yo stalkeo aquí A ver, espérate ¿Quién es este? La Osama, tío Qué pesado eres loco ¿Necesitáis ayuda? No No Osama siempre viene a campear Sí, tío Es un campero, tío Vanone, eh Vale, corre Corre, corre, corre Vámonos Por derecha Tenéis que bajar Tenéis que bajar y meteros a la izquierda Aquí, 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 aquí Por aquí, por aquí Vale, ya, nada Tranquilo Ahora podemos salir con estilo y todo No, coño ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo se? California 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 La verdad que la misión es fácil de cojones Dale el botón, Brawstone ¿Tú, pero no sé? ¿Se os concientes que vamos a caer desde 1200 kilómetros Con una barca de plástico? Esto es perfecto Sí, sí, sí Lo dice mi ¿Te imaginas que el que vamos a morir en la cárcel? Sería la hostia Ah, va Mierda Pong Soy todo ángelo Siempre El puño siempre es mío, tío Pero porque Una F, loco Una F Porque pegaste a un compañero Hay una vez que me has fracasado Sí, la verdad que la puntuación ha sido un fracaso Pero oye Bueno, Brawstone ¿Cuántos likes? ¿Me? 8000 No, no, espérate He visto que se llega fácil a 2000 Pues vamos a pedir 2050 Vale Ahí lo he visto, Brawstone 2050 Porque además la siguiente cárcel La siguiente cárcel A ver, nos hemos Vamos a dejar un par de ellas, ¿vale? Porque está En área de Está mierda, perdón Por Trundra Que está me Y está la offshore Que es como la roca Pero es que tenemos el puto área 17 Tenemos el puto área 17, ¿sabes? El área 17 El área 17 El área 17 es área 17 Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link de la descripción Gracias